¡Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal! Hoy vamos a jugar un divertido juego. Adivinar películas con emojis. ¿Listo para sumergirte en el mundo cinematográfico? ¡Aquí vamos! ¿Pueden adivinar esta película? ¡Sí! ¡Es WALL-E! ¡Muy bien! ¡Pasemos a la siguiente! ¿Qué película es esta? ¡Exactamente! ¡Es Cómo entrenar a tu dragón! ¡Fantástico! ¡Vamos con la tercera película! ¿Pueden adivinar esta? ¡Así es! ¡Es The Avengers! ¡Impresionante! ¡Sigamos adelante! ¿Qué película es esta? ¡Correcto! ¡Es Ready Player One! ¡Increíble! ¡Vamos con otra! ¡Exacto! ¡Es Ratatouille! ¡Y para la última! ¿Pueden adivinar esta película? ¡Sí! ¡Es Encanto! ¡Y así concluye nuestro juego! ¡Espero que se hayan divertido tanto como yo! ¿Cuántas adivinaron correctamente? Déjenos saber en los comentarios y estén atentos para más desafíos en el próximo video. ¡No! ¡No! ¡Si! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡ белえ rail! No.